¿Qué es la cuota de alquiler? Recién salgo de filmar todo, me dieron la llave, así que estoy feliz, feliz, feliz. Hace tres años que alquilo y la ventaja de esta línea es justamente, en mi caso, que la cuota es inferior a lo que pago actualmente de alquiler. Tuve un tiempo investigando, evaluando, también, sobre todo a nivel financiero, dentro de toda la oferta de posibilidades que hay en el mercado de Córdoba para acceder a una propiedad y cumplir el sueño de la casa propia. Y después de ese análisis concluí que esta era la mejor opción.